¿Qué carajos pasó anoche? Sí, ¿por qué está navidad ya? Chiquen, mil árboles, un montón Deberíamos comer muchachos Miren, nos... Podríamos ir Ok, se supone que esto pasó hace días Así que no podría pasar hoy Porque ya es navidad Y cuando nosotros vinimos No era navidad Ella no estaba con nosotros Y Peter estaba hace varios días Es verdad, es verdad Sí, pero ¿de dónde salió este bebé? Es un misterio Es como Yoda ¿Dónde está? Más encima, no sabíamos ni un pedo Pinche cruda Hay que hacer algo Oigan, ¿dónde está el bebé? Oye bebé ¿Pero qué carajo? Maldita seas ¿Cómo se subió ahí? ¿Ve qué? Ve niño, ve Oye Pequeño Tranquilo 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 No te caigas Tranquilo Yo te... Yo te sujeto Ven Si nos caigas Si nos caigas Estás enfermo Estás enfermo Tienes gordos Gracias ¿Todavía estás seguro que no quedes uno? No, no quedó uno Estoy feliz Oiga señor Usted ¿En qué parte estamos? ¿En qué parte estamos? Estamos en Miami ¿Qué acaso no se acuerdan de nada? ¿Por qué no nos podemos acordar de nada? No lo sé ¿Dónde está el cap? Ahora es la buena pregunta Oigan Oigan Es el nuestro cap ¿Qué? Ni... Ahora Si Un mundo mejor Será conmigo Que Por eso Yo soy el verdadero Ya no puedo más Llamaría a Pepper ¿Qué carajos con eso El cap en las noticias? ¿Algo Pepper? Si Pepper Estuve desaparecido por varios días Lo siento Tranquilo Tony Ahora te estoy reemplazando Soy la nueva Iron Man Para así decirlo Bueno Carino Si es como ayuda Oigan ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Se ve su